Por ser pobre te alejaste todo de mí Y a ti también, como no eres la nobleza Trabajé saber, que mientras viva yo no voy a molestarte Porque no quiero que tu paz se dame dañe Prefiero seguir sin que tú no soy, sin que mujer Por el camino de tristeza que escogiste No te preocupes, yo no voy a maldecirte Como deje en las manos de Dios